Y he escuchado a mi compañera chillar, Sandra, Sandra, pero de una manera desgarradora, la verdad es que un chillido de súper triste. Y cuando he venido, ella ya estaba sola, estaba llorando, estaba con un ataque muy fuerte. Había un chico, el cual estaba un poco sospechoso, pero el típico que a lo mejor se lleva una chuche o tal. Y ella se ha quedado vigilando y ha visto que ha cogido una Coca-Cola. Entonces ha sido el momento en el que ella se ha acercado a Caja para cobrarle esa Coca-Cola. Y él al ir a cobrar, al ir a pagar, le ha enseñado el cuchillo y le ha dicho tranquila que no te haré daño. Y ya ha cogido el dinero y ha salido corriendo.